En conferencia de prensa, profesores de la Escuela Secundaria Moisés Saenz, que integran el Comité Organizador de los Festejos con motivo del 60 aniversario de fundación de esta institución educativa, reconocieron el apoyo que está otorgando el alcalde de Tecpa, Leopoldo Soberanis Hernández, a quien informaron que los eventos darán inicio el 14 de octubre con el desfile de todas las generaciones, tal cual se hizo hace 10 años en el 50 aniversario de fundación. Al otro día, 15 de octubre, en el Zócalo de la ciudad, se montará una semana cultural que concluirá el día 19 y cerrarán el 20 de octubre con la presentación del cantante de talla internacional mexicano Napoleón, evento que se llevará a cabo en la Plaza de Toros a partir de las 9 de la noche. Al respecto, las maestras Vilma Guadalupe Abarca Patricio y Farah Gracita Texta ampliarán la información, reconociendo el trabajo de toda la escuela, viene realizando para que la población participe con entusiasmo. Queremos decirles que nuestro evento va a iniciar el 14 de octubre del año en curso, es un sábado, iniciaremos con un desfile de generaciones, por lo cual invitamos de manera muy amable a todos los compañeros que estuvieron en esta escuela, en esta hermosa escuela, que vayan haciendo, se vayan juntando, se vayan reuniendo para ver de qué manera nos pueden acompañar. Tenemos para ese evento de desfile de generaciones ya la venta, playeras, camisas, para que ustedes puedan adquirirlas de manera, puede ser en la escuela, cualquier compañero de la escuela secundaria puede darles información sobre las playeras. Algunos grupos ya se están organizando y vemos la euforia, a lo cual agradecemos que nos estén apoyando de esa manera. Tenemos para el 15 de octubre, iniciamos las actividades deportivas y culturales. Por la mañana tendremos un evento que es deportivo de manera muy general, muy emotivo, el cual se llama camina, trota o corre. Va a ser un evento familiar, donde podrán participar de todas las edades, donde queremos también que nos apoyen. Va a haber varios premios, varias situaciones importantes para toda la familia. Este domingo por la tarde tendremos un evento también muy importante, a lo cual queremos también invitar a toda la población, puesto que se requiere que gocemos de la presencia de la filarmónica, la filarmónica de Acapulco. Nosotros estaremos ofreciéndolos, ya tenemos el apoyo también de la Secretaría de Actividades Culturales a nivel estatal y con el apoyo de las, de las, las, este, del Ayuntamiento Municipal para las, para todo lo que se requiere. Nuestro presidente municipal, quien se preocupa y se ocupa por la educación de su municipio, siente al igual que toda la comunidad escolar, docentes y alumnos, un gran orgullo de tener una institución educativa en su municipio que cumple ya 60 años al servicio de la educación. Por tal motivo, nos proporcionó todo el apoyo para la celebración de este grandioso espectáculo. El espectáculo consiste en la asistencia de un extraordinario cantante y compositor mexicano. Nos visitará José María Napoleón. No es necesario un gran preámbulo para que todos asistan y sepan de quién estamos hablando. La escuela se engalana con su asistencia y con el apoyo del presidente para que todos acudamos a ver dicho espectáculo y disfrutar de sus grandes y geniales melodías como Vive, Eres, Hombre, Pajarillo, entre otras, que son de grandes recuerdos y que se podrán revivir en ese grandioso día. ¿Cómo podremos asistir a ese evento que es una invitación a toda la sociedad en general y a todas las generaciones y un momento para un gran reencuentro? El evento se llevará a cabo en la Plaza de Toros, de aquí del municipio de Tecpan de Galeana. Se tendrán a la venta boletos con un costo de 270 pesos. Se tendrán también unos reservados, son los VIP, con un costo de 2.580 pesos, que incluye cuatro boletos, una botella de All Park Whisky y un servicio, aparte de su mesa y la preferencia, se podría decir, de la vista. Pedimos a toda la sociedad participen, disfruten y acudan a este espectáculo, que estamos seguros que será inolvidable. También al Comité de Espectáculos nos toca, el día 14 de octubre se hizo la invitación de una banda musicalizada de la Escuela Secundaria Manuel Sáenz de Huitzuco Guerrero. Son 50 niños de secundaria que esperamos nos acompañen para dar inicio en el desfile del día 14. Por su parte, el presidente municipal de Tecpan, Leopoldo Soberánis Hernández, reconoció que la secundaria Moisés Sáenz fue una de las primeras que fueron fundadas en la región y por su importancia se debe de apoyar de manera decidida. En el ayuntamiento estamos colaborando de manera coordinada y de manera ordenada con cada una de las comisiones que se conformaron al interior del cuerpo de maestros y de maestras para estarlos apoyando aquí en la parte del evento de la presencia de José María Napoleón, pues es contribuir con algunos gastos que tenemos planeados para poder traer la presencia de este artista de esa talla, porque no es tan sencillo coordinar y poder traerlo. Entonces, buscamos que haya un ingreso suficiente para tanto cubrir los honorarios del artista como para que haya un beneficio económico. El beneficio económico, ¿qué buscamos lograr con ello? Que nos quede un remanente, un sobrante de los ingresos para que se puedan contribuir a que como parte de los beneficios que reciba la escuela es que todos los excedentes de los ingresos queden a la escuela. ¿Para qué? Pues justamente para alguna obra que beneficie a lo que haga falta a la infraestructura escolar. El grupo de maestros y maestras que estuvieron presentes en la sala de cabildos del ayuntamiento pidieron a la población que básicamente la mayoría son egresados de esta escuela, se organicen para que participen en el desfile y cerrar con la asistencia en el concierto de Napoleón el próximo 20 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza de Toros. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.